Dios mío, pues todo mundo estamos de acuerdo y a favor de que no debe existir violencia en los hogares y mucho menos si tenemos hijos que formen parte de esta violencia, que no esté una jovencita que debería estar estudiando o a lo mejor platicando con las amigas, tomándose el cafecito, qué sé yo, haciendo lo que sea, menos resguardando a sus hermanitos para que no estén viendo cómo sus papás se están ofendiendo y agarrando a golpes. Karina, te tengo que preguntar, ¿cómo está eso de que fuiste a agarrarte del chongo con la última mujer con la que andaba tu marido? Es que mira, ella era... ¿A quién se le ocurre? Sí, yo lo sé, pero era bien provocativa. ¿Quién? La mujer esa... ¿Pero tú qué eres? O sea, sí, yo era su esposa, obviamente. Una señora. Sí, una señora, yo lo sé. ¿Y en qué momento te pasó por la cabeza ir a buscarla? Pues es que ya tanto coraje, es tanto coraje lo que yo tenía porque luego ella iba y ahí se paseaba en su carro por mi casa. Ay, entonces por eso es que va de ahora tu amante. No, o sea, no, no, no. Pues es que perdón, José Luis, ni lo conozco y me cae bien por el simple hecho de decir, oye, no tiene necesidad de estar en tu casa, pero es tu amante. Pero hacía muchas cosas malas ella, en serio. O sea, el momento, el día que él descansaba cuando trabajaba, o sea, pues estaba con los niños, o sea, ella a propósito marcaba por teléfono, Marque y marque, videollamadas, mensajes. Dice Dafne que sí, pero a ver, Dafne, ok, vamos a suponer que eso te pasa a ti, te la agarrarías del chongo. Es que en el momento no uno piensa. ¿Sí? O sea, que le da la razón a tu mamá. Es que mi mamá, pues ya está, ya está mal, desde que permitió que mi papá le faltara el respeto. Digo, de José Luis, Karina y la otra jovencita, pues los tres están mal, ¿no? Porque también a quién se le ocurre meterse con un hombre casado, y luego el otro señor, si está casado, ¿por qué no atiende sus compromisos? Y además, digo, pues tú tienes la misma edad que tu marido, pero regresan a la casa, se va encima de ti. ¿Cómo te rompió la muñeca o la mano? Pues sí, ese día yo le pegué muy fa a la chica esta, o sea, reclamándole. ¿No se te rompió la mano? Sí, no, ahí no. Cuando llegó Ernesto a la casa, él se enojó y me empezó a gritar que por qué fui a buscar a su muchacha esta, él dijo. ¿Y cómo era posible? Entonces él se traía sus botas de su trabajo y eran de casquillo porque andan en la moto, entonces y me empezó a pegar y yo creo que por... ¿Te pateó? Sí, yo por quizás taparme los golpes, él me pegó y pues me rompió todo esto de aquí. Y pues ese día yo fui a dar al hospital y la dejó. Es que fíjate, Rocio, que esa muchacha, para no faltarle al respeto, ella tenía novio. Y ella después se casó y lo dejó y por eso él después de seis meses, él regresó muy arrepentido. O sea, que ella lo dejó a él, si no seguirían andando juntos. Yo me imagino que sí, él regresó muy arrepentido y pues quizás también yo para ya no pelear por los niños y todo, pues sí, regresamos. Pero no estás enamorada. No, ya no, ya tengo mucho coraje ahorita en contra de él. A ver, ¿por qué lo perdonaste? Para seguir torturándolo. Híjole, es que esa mirada, tiene mirada pícara, ¿eh? Pues es que algo tiene que pagar de todo lo que me hizo. O sea, ¿lo perdonaste para eso? Pues sí, la verdad es que sí, tiene que pagar algo de lo que me hizo. ¿No estabas enamorada tampoco cuando lo perdonaste? No, ya no, ya no estaba enamorada. Ya era más mi coraje y saber que todo lo que él algún día me dijo no era verdad. ¿Por qué? Porque yo sé que ahorita que trabajo yo puedo salir adelante con mis hijos. ¿Él fue el primer hombre en tu vida? Sí. La verdad es que yo cuando nos casamos, pues 20 años, ay no, o sea, fue algo bien bonito, la verdad. Estábamos muy enamorados. ¿Tú creíste que ese iba a ser el último hombre de tu vida? Ay, sí, mi príncipe azul, obviamente, pero pues no. ¿Era alguno de los motivos por los cuales tampoco te querías separar? Pues sí, yo creo que la idea que tenía de que, ay, mi familia, o sea, todo muy bonito. El primer y único hombre. Sí, el primer y único hombre. Dimos en dónde era. A ver, ¿por qué mi querida Irene, como sexóloga, nos tienes que explicar? Algunas mujeres se les cierra el mundo y creen que ese hombre, o sea, idealizan de tal forma a su pareja, que creen que después de ese hombre no debe haber, no debe existir nadie más. Y cuando no les sale la jugada o cuando la relación no funciona, dicen, o sea, como que se cierran y dicen, no, pues es que no, o sea, llega un trauma tal que no conciben estar con ninguna otra persona porque ese es el hombre con el que me tengo que quedar y punto, que fue el primero y es el último. Pues es que no es tanto así, pero sí quiero que, o sea, que él también sienta, o sea, lo que yo sentí muchos, muchos años, no fueron uno, dos, o sea, fueron muchísimos años. ¿Tú crees que él disfrutaba hacerte sufrir? Pues nada más el verme decir que no servía para nada, o sea, no, eso es otra, o sea, pudiera tratarse otro tipo de patologías, no precisamente de masoquismo, ¿no? No creo que disfrutara, o sí crees que disfrutara. Ay, pues yo también ya no, la verdad es que no sé si lo disfrutaba o no, pero ahorita es lo que yo quiero que nada más tenga él una probadita de todo lo que yo sentí en ese momento. La cara de David, o sea, como diciendo, ¿qué está diciendo esta mujer? A ver, David, si tú la estuvieras escuchando en un juzgado, y perdón por la risa, pero es que sí, a mí también me dejó así como, una probadita, Dios mío, pues entonces, ¿dónde está el plato fuerte, no? Ese es el canapé. Imagínate, ¿qué más tiene que pasar? Totalmente, Rocío. Karina, es importante que tengamos claro, la justicia es imparcial, y busque equidad entre hombres y mujeres. La venganza que tú estás buscando jurídicamente como abogado, y es mi obligación decírtelo, te puede salir mucho más caro de lo que puedas llegar a vengarte, entre comillas, a través de una condena, de estar bajo prisión, de tener también una restricción, o en su caso, de poder perder a tus hijos. Entonces, no busquemos una venganza por un aporte equivocado. Además de que te voy a decir algo, esto en palabras y en términos legales, pierdes tu libertad, que es algo súper valioso, ¿no? No, claro. Pero independientemente de esto, que obviamente sí caería sobre ti todo el peso de la ley en ese sentido, tu libertad emocional, yo, pues, a paz, de verdad, no tiene precio, ¿cierto? Cuando hablamos de empoderamiento, sería súper importante que este nuevo poder que tú sientes al ser autosuficiente económicamente, al darte cuenta que tienes ese potencial, ¿por qué quedarte encerrada en una relación para vengarte y darle esta cucharada de su propia medicina? Cuando es tu oportunidad de volar, cuando es tu oportunidad verdaderamente de salir, pero en serio adelante sola, con tus hijos, brillando, expandiéndote, y no quedándote encerrada nuevamente en ese círculo que te va a llevar nuevamente al dolor, al sufrimiento y seguramente a volver a tomar el papel de víctima en un momento determinado si es que él nuevamente se empodera, si lo podríamos decir así, y vuelve a ejercer toda esta violencia sobre ti. Y este es un círculo del que no vas a poder salir. Siento que se quedaron muy adolescentes. O sea, se quedaron instalados en esta etapa adolescente y que no han podido trascenderla y madurar. Porque podríamos entender esto en chavitos, pero ya cuando uno cumple determinada edad y tiene ciertas obligaciones con tus hijos, que debería de ser ahorita tu prioridad, ser un buen ejemplo para ellos, para ella, como una mujer que se valora, que se cuida, que se protege, tú estás enfrascada en vengarte de algo que ya no tiene sentido y te minimiza frente a él nuevamente. Y aparte estás perdiendo los mejores años de tu vida. Tu energía. Tu energía, o sea, como que, ¡ay! O sea, ¿quién se levanta en las mañanas diciendo, a ver, a quién me voy a fregar hoy? ¿A quién me fregaré hoy? Mi mamá nada más. No. A ver, vamos a conocer. Vamos a conocer el otro lado de la moneda. Ernesto, ¿no? Papá de Dafne. ¿Realmente qué es? ¿Víctima, victimario, masoquista también o un hombre enamorado? No lo sabemos. Vamos a la pausa. No, vamos a conocer y luego vamos a la pausa. Sé que actué mal en el pasado con mi mujer y mis hijos, pero lo único que quiero ahora es recuperar a mi familia. Ahora que mi mujer trabaja, se siente con el derecho de sobajarme y humillarme y eso no me parece, la verdad. Me molesta que ella se la pase exhibiéndose con su amante y burlándose de mí. Eso es un mal ejemplo para mis hijos. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Oye, ¿qué es un mal ejemplo para tus hijos? Estoy muy molesto, Rocío, porque desafortunadamente aquí mi esposa Karina ya confundió la situación bastante. Realmente todo esto me hace ver como la persona mala. Y ojo, no quiero decir que soy la víctima, porque aquí no hay víctimas. ¿Victimarios? Al final de cuentas, no, yo creo que les estamos destruyendo la vida de nuestros hijos, los dos. Sí. ¿Quién es más responsable que quién? Igual yo creo que yo. Yo porque al principio, imagínate, 20 años de casados, pues todo era muy bonito, a eso iba, todo era muy bonito hasta que llega el momento en el que de mi parte hubo infidelidad, sí, dos, tampoco fueron muchas. Ay, no fueron dos, fueron muchas veces. No, perdón, no me estoy justificando. No me estoy justificando. No me estoy justificando. No me estoy justificando. 20 años de casados. ¿Cuántas infidelidades? Después de la pausita y, o sea, ¿muchas? ¿Me van a alcanzar los dedos de las manos? No son muchas. Sí, 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 son muchas. No son muchas. Ok, vamos a ver, vamos a conocer después de la pausa comercial, señoras y señores, qué es mucho y qué es poco para un señor casado desde hace 20 años en cuestión de infidelidad. No se vaya porque esto se va a poner todavía mejor de lo que ustedes imaginan. Regreso porque después de la pausa también viene Regina. ¿Quién es Regina? Se lo cuento después de la pausa comercial, no se vaya. Ahorita regreso.